Ese es nuevo, ¿no? Qué mono. Marcos, espera. No te muevas, no te muevas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Marcos? Coge. ¿Qué haces? Bajar. No, no, tú espera aquí, que debajo, tío. ¿Qué, Marcos? No, 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 no. ¡Uy! Y aquí viene el hombro de linterna, el rescate. Es que desde arriba no se veía nada. No sabía qué te estaba pasando. Pues cocodrilos no hay. Tranquila, Carolina. Alguien nos oirá, ¿vale? ¿Eh? ¿Seguro? Me acuerdo. De... De la primera vez que te vi. Tenemos que salir de esta. Empezamos juntos en esto. Vamos a acabarlo juntos. No se me ha olvidado nada de lo que pasó ahí abajo. ¿Y a ti? No. Marcos. Ven. Lo que tengo que hacer es coger a Paula y salir por patas de esta mierda de sitio. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué no lo haces? Por ti. Pssst. Buenos días. Para mí no sería lo mismo sin ti. No puede ser. Por favor, no me mires así. Esto no tendría que haber ocurrido. Yo no quiero que ocurra. Lo siento. Ya. No hace falta que pongas más excusas. No te molesto más. Se acabó, se acabó, se acabó. ¿Sabes lo que me pone más triste? Pensar en los besos que no nos vamos a dar. En las cosas que no nos vamos a decir. ¿Cómo se puede echar de menos algo que nunca ha ocurrido? Lo siento. Vete. ¿Sabes lo que me servingió? ¿Sabes lo que te burnedan? ¿Sabes lo que te crees? ¿�이 alguna vez que no te quedara? ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Gracias! Vamos, anda, que llegamos tarde ¿Se te ha caído esto? ¿Qué?